Hola amigos de Ike Plank, mi nombre es Shabu Millaret, soy licenciada en nutrición y hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de jugos verdes. Bueno, ¿y qué pienso sobre ello? Primero, tenemos que conocer las ventajas y las desventajas de los jugos naturales de frutas o jugos verdes. Las primeras desventajas que encontramos es que son muy altos en azúcares, es decir, ¿cuántas naranjas utilizas para realizarte solamente un vaso de jugo de naranja? Punto número dos, obviamente como consecuencia son altos en azúcares, son altos en calorías. Tercero, son bajos en fibra ya que utilizamos extractor y obviamente en lo que es en la cáscara vamos a encontrar todas las propiedades de vitaminas, minerales y fibra. Otra desventaja que podemos encontrar en los jugos naturales es que al poco tiempo de prepararse se exhiban todas las vitaminas y minerales de este tipo de alimentos y la última es que como realmente son líquidos tienen poco tiempo de saciedad en el estómago. Y bueno, algunas ventajas que podemos obtener sobre este tipo de bebidas. Primera, es una buena estrategia para incluir más raciones de verduras y frutas en tu dieta diaria. Segunda, puedes obtener mayor porcentaje de fibra si utilizas la licuadora en lugar del extractor. Tercera, pueden ser bajas en calorías si utilizas más verduras, es decir, si agregas pino, apio y una pequeña cantidad de fruta. Y última, es que no van a tener conservadores ni azúcar añadida. Y bueno, como conclusión, tenemos que dejar bien claro que es mejor utilizar las frutas y verduras, o sea, comerlas, no utilizarlas en jugos. Pero si de vez en cuando se te antoja alguna bebida dulce, pues pueden ser alguna buena opción los jugos verdes con las recomendaciones que ya dimos. Si padeces de alguna enfermedad como diabetes, lo más ideal es que no utilices este tipo de bebidas porque son altos en azúcares, o sea, es mejor que comas la fruta. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales de Ikeplan y en mis redes sociales como nutrióloga Shaolin Yarem. Gracias. Gracias.